Los tiempos cambian, la verdad no. Constitucional contra un presidente en ejercicio, en el Perú. Para hablar de este tema estamos conectados vía Zoom con el doctor Ernesto Blumen Fortini, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Blumen, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la historia recordará el día de ayer por todos los sucesos que han pasado, desde allanamientos en la mañana y conferencias de prensa en la tarde. ¿Qué opina de lo que ha pasado el día de ayer, de este allanamiento? Bueno, yo diría, yo empezaría por lo que según mi criterio es lo más importante, y después paso al allanamiento. Yo creo que el día de ayer ha ocurrido un hecho inédito y de enorme trascendencia, que es la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente de la República y un grupo de personas relacionadas con él, imputándoles una serie de delitos como organización criminal, tráfico de influencia, colusión agravada, por parte de la fiscal de la Nación, digamos, poniendo en conocimiento del Congreso estas situaciones para que adopten las medidas correspondientes. Y creo que hay que ponderar, desde mi particular punto de vista, este accionar de la fiscalía que revela una posición de una fiscal autónoma, independiente, que no se ha dejado avasallar a pesar de la campaña que se ha armado en su contra, y que tiene valentía, coraje y patriotismo. Porque es importante que los peruanos, frente a lo que ha investigado el Ministerio Público, tengamos una información de primera mano y, por otro lado, conozcamos la verdad, después de las indagaciones que se tengan que hacer. Entonces, ese hecho quería significarlo. En lo particular, mi reconocimiento a esta actitud, no solo de la fiscal de la Nación, sino del equipo de fiscales anticorrupción. Lo segundo, es invocar al Congreso de la República, con el máximo respeto que me merece, que aproveche esta oportunidad histórica para tomar una decisión, pensando en el Perú, y no en otro tipo de intereses, y se reivindique frente a la opinión pública. Esta es una ocasión en que el Congreso puede reivindicarse, y puede adoptar decisiones trascendentes para el futuro del país. Entre ellas, por ejemplo, la declaración de vacancia de la Presidencia de la República. En cuanto a los allanamientos, pienso que estas son medidas encuadradas dentro del marco procesal penal correspondiente, que las ha efectuado el Ministerio Público, con las autorizaciones respectivas, y que obviamente, como toda diligencia, pues, conlleva siempre reacciones de personas cercanas, pero eso es, digamos, algo que ocurre frecuentemente en este tipo de diligencias. Yo no observo que en estas diligencias se haya habido atropellos ni abusos. Hay reacciones. Recordemos que cuando se allanaron los inmuebles del señor Humala, bueno, obviamente esto afectaba, pues, a la familia, pero son consecuencias naturales de una medida de esta naturaleza, que tampoco deben aprovecharse para victimizarse y tergiversar el sentido y la naturaleza de este tipo de diligencias fiscales, que tienden a la obtención de pruebas importantes cuando se persigue el delito. Bueno, la fiscal, en esta denuncia constitucional, no ha planteado nada del artículo 117. Sí, bueno, me permite o va a terminar su pregunta. Mire, efectivamente la fiscal no ha planteado nada del artículo 117. Lo que ha hecho es invocar la inaplicación del artículo 117, argumentando que ese artículo resulte inaplicable en virtud de lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y específicamente su artículo segundo, que establece que cada Estado parte debe adoptar medidas para, digamos, cumplir con los objetivos de la Convención, que es la persecución de la corrupción. Pero con el respeto que me merece la posición del Ministerio Público, yo tengo algunas reservas sobre las mismas. Primero porque, si uno lee detenidamente el artículo 30 de esta Convención, que me voy a permitir revisar en una parte, dice lo siguiente, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera sin unidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones, y la posibilidad de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación. Si uno observa este artículo, se trata de una norma de remisión. ¿Qué cosa significa una norma de remisión? Una norma que remite a otra norma, como su nombre lo indica. Y acá se dice, de conformidad con su ordenamiento jurídico. Es decir, se aplica de conformidad con el ordenamiento jurídico peruano. Y el ordenamiento jurídico peruano tiene en su primer nivel a la Constitución. Y la Constitución no establece la posibilidad de que en virtud de la aplicación de esta convención se inaplique el artículo 117. Esa es una elucubración interesante hecha por un grupo de intelectuales y algunos penalistas que han incursionado en el mundo del derecho constitucional diciendo que se puede inaplicar en virtud de que la convención lo manda. Pero si la convención lo que está mandando es que se actúe de conformidad con el ordenamiento interno. Entonces no es exacta esa afirmación. Por lo tanto, para mí, esta acusación constitucional promovida por el Ministerio Público debe motivar que el Congreso de la República adopte, primero evalúe esta denuncia constitucional, perdón, evalúe esta denuncia constitucional y la encauce en la forma correcta. Desde mi punto de vista, no vamos a poder obviar las prohibiciones del artículo 117 de la Constitución, que es el que establece en qué casos el presidente de la República puede ser acusado durante el periodo de ejercicio de la presidencia. Y dice, sólo puede ser acusado, sólo puede ser acusado, por los casos que ahí están establecidos. Traición a la patria, impedir las elecciones, impedir la reunión y funcionamiento del Congreso, disolver el Congreso, y por lo tanto esas son las cuatro causales. No dice por delitos comunes. Entonces por ahí no está la respuesta. Yo creo que la respuesta está, por un lado, en el artículo 113, inciso segundo, que habla de la causal de incapacidad moral permanente. Yo creo que esa causal está abierta y con vista de esta denuncia, cualquier congresista o grupo político puede presentar una nueva solicitud de vacancia sumando a todas las razones anteriores, esta nueva razón, el hecho sumamente grave que al presidente de la República, que representa a la nación, que personifica a la nación, que debe ser una persona prístina e intachable, se le impute hechos delictuosos e inclusive se le impute una supuesta participación como cabecilla de una organización criminal. Esto es sumamente grave y por lo tanto son imputaciones que deben implicar una posición del Congreso, una revisión de su posición, porque quien ejerce la presidencia de la República debe hacer mérito a la magistratura del ejercicio de la presidencia. Es decir, tiene que tener una conducta intachable y por eso está abierta la posibilidad de la incapacidad moral permanente. Pero claro, eso requiere 87 votos y ese es el gran problema. Y ayer escuchando algunas voces de congresistas que supuestamente van a votar por este tema de la vacancia, no creen lo que ven, no creen hasta que no exista un audio o un video donde se le vea el presidente recibiendo dinero, por ejemplo. Bueno, pero el tema es que la declaración de vacancia no es un juicio político, perdón, no es un juicio legal, es un juicio político, es una decisión política que se adopta sin las formalidades ni el nivel de probanza de un juicio legal que se da en el Poder Judicial. Y aquí de lo que se trata es de compulsar si la conducta del presidente es acorde con el nivel que le corresponde en razón de representar y personificar a la nación. Si esa persona tiene las condiciones para personificarnos con dignidad, con hidalguía, con honor, en un carácter intachable. Y creo que eso ya se rompió. Y el señor Castillo, con todo el respeto que me merece, ha demostrado que no tiene esas condiciones y por lo tanto no está capacitado moralmente para gobernar. Pero digamos que no se puedan lograr los 87 votos. Hay otra alternativa, que es la alternativa del artículo 114, inciso primero, que establece el caso de suspensión del ejercicio de la presidencia. Y dice, por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. No define más este inciso del artículo 114, y yo pienso que esto está sujeto a una interpretación del Congreso. ¿Cuál sería esa interpretación de este Congreso? De este Congreso. Mire, y puede interpretar que se refiere únicamente a incapacidad física o también a una incapacidad moral que puede no ser permanente, pero sí constituir un elemento que lo descalifica. Como por ejemplo el hecho de haber sido denunciado como cabecilla de una organización criminal. Claro, tendrá la presunción de inocencia, pero ya hay un hecho concreto, que es una denuncia y una impotación de la fiscal de la Nación que representa al Ministerio Público, el cual a su vez representa a todos los peruanos en la persecución del delito. Entonces ahí lo interesante es lo siguiente. No establece el reglamento del Congreso el trámite a seguir. Por lo tanto podemos decir, se sigue el trámite de la acusación constitucional, pero tampoco establece el número de votos. Entonces uno se pregunta, ¿cuántos votos se necesitan para suspender al presidente de la República? Y hay una respuesta que ve en dos sentidos. Una interpretación abierta dice, como no hay artículo alguno que diga cuántos votos, se aplica el artículo 52, que dice por mayoría simple. Esa es una interpretación muy abierta. Y lo otro es decir, bueno, vamos a considerar la mitad más uno del número legal de congresistas. Es decir, 130 entre dos más uno. Y creo que eso sí lo pueden lograr. Entonces podría darse el caso de una suspensión. Pero todo esto está en manos del Congreso de la República, ¿no? Doctor Rubén, pero de repente el presidente decía no conocía estos actos ilícitos que pasaban a su alrededor, pero sí los ministros. Entonces, si se busca culpables o responsables... Claro, acá la imputación es al presidente y a un grupo de personas, entre ellos algunos que tienen inmunidad y por eso están incluidos en esta denuncia. Entonces ahí tiene que separar el Congreso el tratamiento que le va a dar al presidente y el tratamiento a los otros funcionarios. Respecto a los otros será el antejuicio, el levantamiento de la inmunidad y la denuncia ante el Ministerio Público y de este al Poder Judicial. Eso va a ocurrir. Eso ya tiene un trámite tasado, ¿no? Pero lo que yo quisiera observar es que no cabe duda que la solución de este problema esté en manos del Congreso de la República. Y por eso yo he hecho una invocación al Congreso. Ahora, creo que se está incurriendo en un error, un error, a mi juicio, que favorece al presidente Castillo por parte de varios políticos, inclusive he oído al señor Sagasti, ex presidente de la República, decir lo que voy a mencionar, muchos comentaristas y algunos opinólogos ilustrados que dicen, bueno, hay que vacar a Castillo y que se vayan todos, dice. Ese que se vayan todos no es constitucional. Porque si yo pregunto en qué parte de la Constitución dice que cuando el Congreso de la República vaca al presidente de la República, también se vaya el Congreso, es decir, el vacador vaca al presidente y se va el presidente y se va el vacador también. Eso no establece la Constitución. ¿Qué base constitucional tiene eso? Ninguna. Y sin embargo, un ex presidente se atreve a decirle al país que esa es la fórmula. Es decir, nos está diciendo dejemos de lado la Constitución, paquemos el tablero y nos vamos a elecciones generales. ¿Y qué es lo que logra como efecto en los congresistas? Que hay que ponerse en el papel de congresista, el congresista, fue electo por cinco años, juró respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Constitución que le ordena desarrollar su mandato en cinco años y que es irrenunciable. No se va a ir al año y medio, pues. Claro, entonces ese congresista dice si yo estoy electo por el pueblo por cinco años y vaco a Castillo y me voy a tener que ir, mejor no lo vaco. Entonces le estamos haciendo el favor al señor Castillo. Lo que tenemos que hacer es apoyar al Congreso, no empezar a hacerle un cargamontón. Y por eso la táctica del presidente Castillo, del señor Torres y de todos sus atláteres, es fustigar al Congreso de la República. Es decir, están desprestigiando al Congreso porque al desprestigiar al Congreso lo lesionan, se dividen, aplican la fórmula de Maquiavelo y entonces no se logra la unidad. Y lo que tenemos que hacer es apoyar al Congreso, hacer un voto, a pesar de todo, para que reflexionen y para que adopten la decisión patriótica que corresponde en este momento, en esta hora histórica tan difícil que atraviesa la República. Doctor Blume, y la otra estrategia del señor Castillo es denunciar a la Fiscalía de la Nación también. Un grupo de abogados muy allegados al señor Castillo y al congresista Bermejo han denunciado constitucionalmente también a la Fiscalía de la Nación. Bueno, mire, es que eso revela pues la inconsistencia de la posición de ellos porque, como usted comprenderá, si uno está libre de responsabilidad, lo que hace una persona que tiene los principios bien puestos es decir, miren, yo no he cometido nada, me someto a todas las investigaciones, inclusive doy un paso al costado. ¿Qué eso podría hacer el señor Castillo? Dar un paso al costado. Pero no, estas personas lo que hacen es denunciar a quien los denuncia en ejercicio de sus funciones. Entonces, tratan de desprestigiar al denunciante y utilizan estos elementos que permite la legislación nacional para mostrarse como víctimas y anunciar inclusive, y yo me he quedado realmente desconcertado al oír una vez más al señor Torres decir que estamos frente a un golpe de Estado. Es decir, que una fiscal cumpla su rol de una persecución política dicho también. ¿No? De representar a la sociedad de ser titular de la acción penal pública de denunciar hechos delictuosos que ponen conocimiento de todo el país para ellos es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Y este señor Torres lo dice con absoluto desparpajo como si fuera dueño de la verdad y está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Y luego la otra táctica es divide y vencerás. Es decir, nos quieren enfrentar peruanos contra peruanos. La bendita lucha de clases. O sea, para ellos hay un grupo de peruanos malos y ellos son los buenos. Un grupo de peruanos explotadores y ellos son los explotados. Siempre son las víctimas y argumentan que actúan por el pueblo. O sea, tienen un concepto muy particular de pueblo porque todos somos el pueblo. Y este es un país pluriétnico, pluricultural en donde lo que hay que hacer es tener un mandatario que sume esfuerzos, que unifique a los peruanos, no que esté dividiéndolos. Entonces, la táctica es dividir al pueblo, enfrentarlo, y eso es muy negativo y yo diría que no es patriótico estar dividiendo a los peruanos y menos cuando uno representa a todo el país y luego desprestigiar a las instituciones y luego victimizarse y luego acusar que cada medida que se tome es un golpe de Estado. Entonces, yo creo que esto tiene que ser tomado muy en serio por el Congreso de la República. O sea, esta táctica de gobierno que va socavando a la sociedad peruana y se va sorprendiendo, eso tiene que terminar. Y yo en ese sentido... ¿No se puede llamar también obstrucción a la justicia? Por supuesto, por supuesto. Pero yo hago una invocación respetuosa a los señores congresistas. Está bien, han tenido diferencias, pero han demostrado en otros momentos que sí son capaces de conciliar. Mire usted, cuando eligieron a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que integran actualmente el colegiado, nadie creía que se iban a poner de acuerdo, pero se pusieron de acuerdo. Y todos los electos superaron los 90 votos. En consecuencia, sí se pueden poner de acuerdo si lo deciden. Le quiero hacer una pregunta a veces de que se me ocurrió a doctor Blume. Sí. Siempre cuando hay una crisis presidencial o en Congreso o que sea, última instancia, acuden al Tribunal Constitucional. ¿Pueden acudir al Tribunal Constitucional por algo ahora? Yo diría que no, porque acá no hay, mire, el Tribunal tiene tres competencias. Uno conoce el proceso de inconstitucionalidad que es contra las leyes o normas con rango de ley que infringe la Constitución. Aquí no hay. Segundo, cuando se afectan derechos fundamentales, pero eso implica ir primero a un juez, luego a la Corte Superior y luego al Tribunal Constitucional. Y en algunos casos, primero a la Corte Superior, luego a la Suprema y luego al Tribunal Constitucional. O sea, que de frente al Tribunal Constitucional no pueden ir. Y lo tercero es el proceso competencial, cuando hay un conflicto de competencias y atribuciones. Y eso también, a mí me parece que en este caso no ocurre porque la fiscal lo que ha hecho es simplemente hacer una denuncia constitucional y dejar en manos del Congreso la decisión correspondiente. Entonces, yo no veo esa posibilidad. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Hasta otra oportunidad y esperemos hablar de cosas mejores en otros momentos. Sí, yo todavía soy un cándido porque tengo cierto entusiasmo de que el país va a salir adelante y se va a superar. No he perdido todavía la fe. Muy bien. Pero hay que apostar por apoyar al Congreso para que tome la decisión respectiva. Muy bien. Gracias por todo, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Ya venimos con una pausa, amigos. Los tiempos cambian. La verdad no. La verdad no.